Debajito le pone la palabra motero que queremos escucharlo en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Buenos días, Tropicana. Tropicana, buen día. Yo soy motero y, bueno, no me afecta la restricción del parrillero, pues yo me transito para mi trabajo solo. Sí. Sí. Pero sí me parece absurdo esto de que nos pongan restricciones y esto de señalización de la placa en el chaleco. Es absurdo. Si los que van a robar andan en una, dos, tres motos, cada uno en una moto, eso me parece absurdo. Feliz día, Tropicana. Feliz día. Gracias por estar con Tropicana, la más bacana, bacanísima. Los estamos escuchando a los moteros, nueve cuarenta y tres medidas, nueve cuarenta y tres minutos. Las medidas. Ah, ok. Iba a hablar de las medidas, de las restricciones. Uy, pero tantas medidas. Nueve cuarenta y tres medidas. ¿No era una semana? Fueron cinco, fueron cinco. Vamos a escuchar a los oyentes de Tropicana, la más bacana, bacanísima. A esta hora en cómo amaneció Bogotá. Buenos días, Tropicana. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Bacanísima. Ahorita empiezan a decir que, claro, que eso está bien porque las motos son los ladrones, porque el parrillero es el ladrón, porque todos, pero no se dan cuenta que también roban en carros, en taxis, en ciclomotores, en bicitaxis. Hasta en bicicleta roban y le echan la culpa solo a las motos. Gracias. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Buenos días. Siempre que anuncian una medida restrictiva para los moteros, ellos saltan y lo que pasa es que aquí toca como la pirinola. Todos ponen para que la seguridad y la movilidad en Bogotá mejore, porque cuando solo los vehículos particulares apretan. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Buenos días. Los estamos escuchando a esta hora en Tropicana, o sea que hoy es lunes, Adriana Augustos, de posibles manifestaciones. Amigos de Tropicana, buenos días. Yo digo que la culpa no es de los motociclistas e incluso ni siquiera de la policía. La culpa es 100% de los jueces que dejan libres, tanto a los que roban en moto como a los que roban a pie. Porque nada sirve que en videos, en la misma gente de la placa de las motos, si de todas formas los jueces los cogen y los dejan libres al otro día. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Buenos días, Tropicana, oyentes, moteros. Buenos días, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Mi opinión sobre el asunto y sobre las decisiones de la alcaldesa respecto a los motores me parece absurda y lógica. Esto ya lo han intentado hacer una vez, con restricción, con saber que eso no ha funcionado. Aquí hay que combatir a la delincuencia, combatirla, sería directamente al delincuente. La inseguridad con o sin parrillero es igual por el sector de Suba. Hay varios motociclistas que están robando y solo a uno, una y otras motos, lo escoltan. Es lo que cuenta un oyente de Tropicana, la más bacana, bacanísima, 102.9. Estamos en Cómo amaneció Bogotá, escuchando a nuestros oyentes con sus diferentes opiniones. Tropicana, la más bacana, bacanísima, 102.9. Sí, señor. Recuerde que estamos en Cómo amaneció Bogotá. Paola Fonseca dice. ¿Qué dice, Paulita? Necesito hablar con Adriana Bustos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace, guía? Recuerden que ustedes tienen un teléfono donde yo les atiendo, les escucho sus historias. A través del 318-590-8717. Ahí a ese número ustedes me pueden escribir directamente, yo misma les respondo, yo misma las atiendo a través del 318-590-8717. 318-590-8717 porque estamos aquí para escucharlos y ayudarles. Tropicana, hola, buenos días. Buenos días, Tropicana, buenos días. ¿Cómo está? Respecto a lo de las motos, sí, ya es hora, dúntate quieto. De verdad que es que, no tanto por la delincuencia, también es exagiando, le rayan el bumper a uno y salen corriendo. Ya también con las placas ahí en el chaleco, ya uno los puede tener un poquito más identificados. ¿Qué ya? Las normas son para todos, ya es hora de que les pongan un poquito de restricción porque hacen lo que se les da la... Tropicana, buenos días. Eso es tan fácil como decir que como también roban en carro, entonces los de los carros también anden solo de a uno, que anden sin compiloto y sin pasajeros porque es lo que son los que roban, ¿no? Esas medidas no son para nada, para nada buenas para los motociclistas ni para la gente en la comunidad. Viable, viable. Tropimotero, hola, Tropicana. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Muy, muy especial para todos. Amén. Mi nombre es Mario Cifuentes, soy un tropimotero y a mí sí me afecta la decisión de la ya que yo me desplazo con mi esposa hacia el trabajo. Ah, le tocaría, ¿no? Será que los otros días que no hay restricción no van a robar? Ahora, no solamente están robando en motos, sino en vehículos, o qué me dicen del señor discapacitado que estaban robando. En carro. Claro. Yo los bendiga, Tropicana, muchas gracias. Nueve cuarenta y nueve minutos en Tropicana, la más bacana, bacana, Madriana Bustos. Yo aquí quiero recordar algo que nos decía una señora el otro día, decía, las mujeres vamos a vernos muy vulnerables porque muchas de nosotras, nuestros esposos, nos recogen en la estación de Transmilerio cuando llegamos de trabajar a las ocho, nueve de la noche. Que no entra el transporte. Entonces, mi esposo va hasta la estación de Transmilerio y ahí me recoge y me lleva hasta la casa, me acerca hasta la casa. Entonces, decía, vamos a quedar muy expuestas las mujeres también ante estas medidas que se han determinado. Jueves, viernes, sábado, desde las siete de la noche hasta las cuatro de la mañana, los motociclistas en Bogotá no pueden andar con acompañante, como lo decía Jairo Pulgarín. Pues yo me imagino que esto arrancará y tienen que dar resultados. Tienen que dar resultados, porque si no dar resultados, entonces, ¿por qué la vamos a montar a los motociclistas, cierto? Entonces, yo me imagino que esto va a tener que realizarse un análisis por parte de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad, la alcaldesa Claudia López y determinar si la medida realmente va a funcionar o si vamos a seguir en las mismas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Tropicana, la más bacana, bacanísima, que opinan, que agarran su celular y de una vez nos escriben al 356-75-1029. Para eso estamos en Tropicana, la más bacana, bacanísima, para escucharles en el día de hoy con sus diferentes opiniones, ideas, con todo lo que está pasando en Bogotá. Tropicana, buenos días, mis hermanos, no estoy de acuerdo con esa medida. ¿Tú bien? Suba. Sí. Trabajo en Bosa con mi sobrina. Ah. Tengo una motico todos los días. Nos transportamos. No es justo, no es justo. Al principio pensé que era de Qatar, ¿no? No, no, no. Sí, más o menos, más o menos, más o menos. Pensé que era la alcaldesa. Una bacanísima, buenos días. Buena, joven. La norma está mal. Están estigmatizando a todos los motociclistas. Eso es como cuando hay un policía ladrón. Entonces, digamos que todos son ladrones. O cuando hay un taxista que hace mal las cosas, decir que todos son delincuentes. Entonces, para mí está mal, mal. Tropicana, la más bacana, bacanísima, Tropicana. La Tropicana, buenos días. Estoy de acuerdo con la decisión. Pues igual todos tenemos que poner en la seguridad. Los carros tienen pico y placa todo el día. Pues es bueno también que los moteros colaboren un poquito. Todos tenemos restricciones. Todos tenemos que poner para la seguridad de Bogotá. Muchas gracias, Tropicana.